Ante el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional sobre el aumento de lluvias producto de la Onda Tropical Número 41, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, coordinado por la Comisión Nacional de Emergencias, elevó el estado de alerta por lluvias como medida preventiva en los territorios. Siendo así, el Centro de Operaciones de Emergencia acordó elevar el Pacífico Sur a alerta amarilla. Según el Instituto, la Onda Tropical Número 41 podría iniciar su afectación a partir del sábado 8 de octubre y se espera que se prolonguen hasta el martes 11, iniciando la afectación en el Pacífico Sur. Además, en lo que va del año, esta zona se ha visto muy afectada por las lluvias, destacando Golfito como un cantón con más lluvias y eventos de inundación. La modelación numérica al día de hoy lo que nos ha mostrado es que la mayor parte de las lluvias, es decir, toda la lluvia más fuerte, con los mayores acumulados, de pronto con los eventos más importantes, se estarían dando en la costa de la región del Pacífico del país. Básicamente, hablamos de que el día, ya desde el día sábado por la tarde, noche, esta región, y voy a usar el puntero láser, esta región de acá, del sur del país, empezaría a tener una condición lluviosa que podría ser persistente, que podría tener una persistencia importante, básicamente desde la tarde, noche del sábado y manteniéndose muy probablemente a lo largo del día domingo. Ya para el día lunes es muy probable que esta región paulatinamente vaya saliendo de esa afectación importante, y por qué no decirlo, ya el día martes muy probablemente no tengamos lluvia del todo en esta parte del país. ¿Qué pasa con la región más hacia el centro? Bueno, más o menos con una diferencia de 12 horas vamos a tener un comportamiento relativamente similar. Ante los escenarios planteados por los expertos, así como el mapeo de necesidades de los territorios, la comisión activó los comités municipales de emergencia para permanecer atentos para tomar acciones preventivas en los territorios. Pues creo que nuestro país puede sentirse más seguro, porque siempre tomamos medidas de prevención. Dado el análisis técnico que nos hace el Instituto Meteorológico Nacional, como Comisión Nacional de Emergencias, hemos decidido hacer un planteamiento de alerta de la siguiente manera. Vamos a mantener el país en alerta verde, excepto para la zona norte y para la zona del Pacífico Sur, en donde hemos decidido mantener una alerta en amarillo. Esta es la primera decisión que hemos tomado a nivel del Centro de Operaciones de Emergencia de la Comisión Nacional de Emergencias para proteger a los ciudadanos en estas dos zonas que podrían ser las regiones más afectadas. Adicionalmente, y con la finalidad de que las personas se sientan seguras en el nivel nacional, hemos activado los comités municipales de emergencia y también hemos hecho valoración de los sitios donde podemos activar albergues. Hemos también reabastecido nuestras bodegas regionales para que las personas, insisto, se sientan seguras de que van a tener el aprovisionamiento de las necesidades que se requieran en caso de tener un impacto. Además, se coordinó con los comités municipales el reabastecimiento de bodegas municipales, dotándolas de suficientes suministros como espumas, cobijas, entre otros equipos e insumos, y se tienen lugares previstos para habilitarlos como albergues temporales de ser necesario una movilización temprana de personas. Esta no ha sido una época lluviosa normal, ha sido una época lluviosa muy fuerte, con mucho impacto, con muchas situaciones adversas que hemos podido constatar, y por lo tanto no estamos nosotros requiriendo un evento como Nate para tener que tomar acciones. O sea, en realidad, este evento, a pesar de tal vez no tener esa connotación de que los modelos de predicción numérica no estén arrojando sus resultados tan graves, por decirlo así, eso no implica que no hagamos nada, tenemos que tomar acciones, tenemos que tener atentos a las personas que se encargan de brindar la seguridad a los demás, y eventualmente que las autoridades encargadas, competentes, tomen las decisiones que correspondan una vez que tengan la información de parte nuestra. Se recomienda a la población en general mantener vigilancia en las zonas con mayor vulnerabilidad, a deslizamientos e inundaciones, a las comunidades permanecer alerta a los informes oficiales y a acatar las recomendaciones de los comités de emergencias, como es la evacuación preventiva. Manténgase informado de las condiciones del tiempo por medio de los canales oficiales del Instituto y la Comisión de presentarse una situación de emergencia reportada al Sistema 911.